Hola, buenas tardes. Primero capítulo de agradecimiento. Por lo tanto, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y por su asistencia a este acto. Gracias al Círculo de Bellas Artes por su colaboración y gracias especiales a federalistas de izquierdas por propiciar este debate desde la sociedad civil por articular de forma plural, reflexiva, llegando al fondo de la cuestión un asunto trascendental para nuestra convivencia y nuestro futuro, como es la organización del Estado. Los tiempos actuales exigen que la sociedad esté a la altura de los desafíos. Se está evidenciando que los retos que tenemos que afrontar como sociedad europea requieren una nueva forma de organización, una urdimbre institucional y política que favorezca un modelo basado en los principios de la libertad, la igualdad, la cooperación y la fraternidad. El federalismo puede ser una buena propuesta modernizadora porque favorece la soberanía compartida, a la vez que permite la cohabitación de diferentes identidades, una propuesta práctica útil para los ciudadanos porque encara la globalización evitando el proteccionismo, porque apuesta por una gobernanza responsable, porque es pertinente también, porque aporta soluciones para convertir la diversidad en una oportunidad y puede ser una propuesta creíble si se construye desde abajo. Los retos sociales, políticos, económicos, culturales podrían ser encarados de una nueva forma. Sobre todas estas cuestiones y otras vamos a hablar en la tarde de hoy. Nos acompañan en la mesa, como decíamos, don Juan Miguel Hernández León, que es presidente del Círculo de Bellas Artes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Victoria Camps, catedrática emérita de ética de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy buenas tardes, Victoria. Juan Botella, decano de Ciencias Políticas, también de la Autónoma de Barcelona y presidente de Federalistas de Esquerra. Buenas tardes. Y Albert Solé, el director del documental federal en el que está trabajando y que después nos va a poner al día sobre cómo van las cosas. Albert, buenas tardes también. Pues le damos en primer lugar la palabra al presidente del Círculo para que abra el acto. Muchas gracias. Ante todo, mi papel aquí tiene una doble función. Por un lado institucional, como presidente de esta institución, estoy especialmente satisfecho por que este acto de federalistas de izquierda se pueda celebrar en una casa que es un espacio de libertad y de expresión libre y, por tanto, en ese sentido les quiero traer simplemente la bienvenida a esta casa, a esta institución. Pero, por otro lado, también me siento personalmente implicado y eso es la razón por la que haya aceptado estar en esta mesa con tan queridos amigos, ilustres amigos, en la que de una manera es una propuesta que tiene fundamental en ese sentido. Yo, aparte de darles la bienvenida a todos, de pedirles que se sientan como en su casa, esto sí que el círculo podría ser una expresión de un Estado federal, toda vez que tienen cabida todo tipo de identidades y presencias, desde el diálogo y nunca desde la confrontación, en todo caso, aceptando o asumiendo ese término confrontar que no quiere decir ni más ni menos en su raíz filológica que un estar de frente, de frente mirándose a los ojos. Decirles que he participado, he participado con un grupo de personas, que muchas están aquí presentes también, en esas iniciativas de una España federal, en una Europa federal. Y que, en cierto sentido, entendemos, hemos entendido que este movimiento de demanda de una modificación constitucional en el sentido de llegar a la realidad federal es un posible camino de futuro, una posible solución para nuestro país. Si una Europa federal sabemos y vemos cada día que es una construcción difícil, ¿por qué? Pero, sin embargo, seguimos insistiendo en ese camino, ¿por qué lo va a ser menos o por qué lo va a ser más difícil el seguir el camino de un Estado federal para España? Yo creo que, y es una de las observaciones que suelo escuchar, que suelo leer cuando se plantea, cuando se ponen sobre la mesa propuestas de Estado federal, eso de qué federalismo, de qué Estado federal me está usted hablando. Y es verdad, lo sabemos, que no solo que desde el punto de vista de su estructura jurídica el federalismo adopta distintas posiciones, sino que en su propio origen también es distinto. Algunos porque, como los Estados Unidos de Norteamérica, han ido desarrollándose en el tiempo. Es una condición del tiempo y, por tanto, por agregación. Otros Estados atienden al tema de identidades. Pero yo creo que sí puede o sí podemos detectar una entidad propia de lo que sería el federalismo más allá de sus concreciones concretas desde el punto de vista de las normativas, de las constituciones, etc. Y me recuerda, y quiero traerlo aquí, un texto yo creo que fundamental de un pensador, sociólogo y filósofo, profesor de Harvard, Homi Baba, en la que en el lugar de la cultura, cuando habla del problema de las confrontaciones de cultura, de los espacios, de encuentro, de las identidades, nos habla de un espacio intermedio, in between. En ese espacio intermedio yo creo que reside la naturaleza de todo Estado federal, más allá de sus concreciones específicas, en una sustancia que permite reconocer las identidades, pero al mismo tiempo que facilita la convivencia, el diálogo y el entendimiento. Nada más y que espero que nos ilustren esta tarde sobre estas cuestiones. Muchas gracias, Juan Miguel. Vamos a darle la palabra a cada uno de los ponentes que harán una intervención de aproximadamente 12-15 minutos, para que puedan expresarse con tranquilidad. Después veremos también un avance del documental en el que está trabajando Albert, y después tendremos también la oportunidad de dar voz a los asistentes para que se pueda generar algún intercambio de opiniones. Victoria, buenas tardes de nuevo. La pregunta, al menos, es ¿por qué un Estado federal? Bueno, en primer lugar, yo también quiero empezar agradeciendo al Circo de Bellas Artes por acogernos aquí, a todos ustedes por venir a apoyar el proyecto federal y por acogernos también y por ayudarnos a seguir en este empeño y a reflexionar sobre esta cuestión. Existe, para empezar a responder a esa pregunta, existe una idea bastante generalizada, por lo menos en Cataluña y yo creo que también en el resto de España, de que en España no hay federalistas y si los hay no saben lo que quieren. Eso se repite mucho en Cataluña. Es mentira. Yo creo que lo que hay que decir es que hay mucha gente que acogería, incluso por entusiasmo, la idea federal si supiera lo que es la idea federal. Es decir, que pasa un poco, lo hemos dicho a veces en presentaciones como esta, lo que le pasaba a aquel personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo. Entonces, nuestra función como federalistas de Esquerra es una asociación que nació como resistencia al movimiento independentista y que nos hemos propuesto profundizar en lo que es y debe ser el federalismo y ayudar a entender y a desarrollar lo que debería ser el federalismo en España, nuestro objetivo es a esta gente que habla en prosa y no lo sabe, hacerle ver que es federal y que el proyecto federal es, yo diría, el único posible razonable en España, en Europa y si pudiera ser en el mundo. Un poco para recoger también la idea canteana de que solo habría paz si hubiera una alianza de pueblos y una federación de estados donde ninguno fuera más dominante que otro, ninguno más soberano que otro. Entonces, yo pienso que es verdad que hay muchos modelos de federalismo y eso es quizá lo que confunde a la gente, comparar Estados Unidos, Suiza, Canadá, Alemania, pues cada estado federal es distinto y tiene su historia y tiene su tradición, pero es verdad que todos ellos se pueden llamar federalismos porque responden a una misma idea, se puede hablar de una idea federal, yo diría que es como una especie de idea reguladora, también es un concepto kantiano, que no se encuentra nunca en la práctica realizado de modo perfecto, pero que sirve para confrontarlo con las distintas realidades federalistas y para criticar aquello que no funciona y como federación. Yo creo que esa idea de federación, y yo voy a intentar dar dos o tres elementos que me parecen fundamentales, esa idea nos tiene que servir también para entrar quizá en el proyecto federal, yo diría por la vía negativa. Nosotros tenemos un estado de las autonomías, pero un estado de las autonomías que ha empezado a ser visto como disfuncional, que algunos consideran un fracaso, que hay una opinión bastante generalizada de que debería reformarse. La idea federal nos puede ayudar a ver qué es aquello que no funciona del estado de las autonomías que tenemos, es decir, qué es aquello que no funciona para poder decir que tenemos un modelo federal también en España. ¿Cuáles serían esas ideas para mí fundamentales? En primer lugar, dos, y antes ya se ha hablado un poco al hablar de la esencia federal y eso de estar en medio, que es lo que hace un poco a veces desalentador, a nadie le gusta estar en medio, los extremos son más atractivos que el estar en una posición moderada. Yo creo que hay dos conceptos que son absolutamente fundamentales y que quizá, si los analizamos brevemente, podemos ver con bastante claridad que no son los que han funcionado bien en el estado de las autonomías. Un modelo federal tiene que ser un modelo en el cual haya una voluntad de cooperar, de trabajar juntos, de unirse para proponerse una serie de objetivos comunes, podríamos decir el bien común, eso que llamamos el bien común, y al mismo tiempo reconocer las diferencias. Por lo tanto, tiene que haber una capacidad y voluntad, y voy a insistir mucho en esa idea de voluntad, para conciliar la unidad y la diversidad, para conciliar la cooperación y el reconocimiento de las diferencias, o para conciliar la integración en una unidad común y al mismo tiempo la descentralización. Seguramente el estado de las autonomías se formó con más propósito de descentralizar y ha acabado siendo un conjunto atomizado que ha perdido de vista esa necesidad de cooperar y de tener unos objetivos comunes y de crear una identidad común que es quizá lo más complicado y lo más difícil de todo. Porque la identidad que tenemos heredada de España no es muy atractiva y no nos gusta. Eso de la unidad de destino y esas cosas no son las que nos apetece repetir. Entonces, nos cuesta incluso formular esa idea de unidad. Yo creo que en España se ha pactado poco. Federación, federalismo viene de FEDUS, que significa pacto. La idea de pacto ha sido muy difícil de llevar a cabo. El pacto más exitoso ha sido de la Constitución, en nuestro caso. Y luego ha habido pocos pactos de Estado, aunque se han reclamado muchas veces que debería haberlos, pero no los ha habido. El tema de las lenguas. España no ha sabido constituirse tampoco como un Estado plurilingüe, es decir, donde el reconocimiento de las diversas lenguas sea un reconocimiento efectivo en todas las comunidades, en toda España, y no solo en cada uno de los territorios donde se hablan las distintas lenguas. Ahora hay un proyecto de ley o un borrador en el Congreso, lo había ya, creo, en la legislatura anterior, o en la anterior incluso, pero es un tema que no acaba de arrancar y que no se acaba de concretar. El tema del Senado. El Senado es también una cuestión recurrente. No tenemos un Senado propio para una España federal. No tenemos un Senado de verdad interterritorial donde se discutan realmente todos los asuntos que tienen que ver con las distintas comunidades, nacionalidades, naciones, o como queramos llamarlas. Una muestra de que esa cooperación no ha sido real es lo que ha ocurrido con las dos comunidades autónomas que han provocado más conflicto, el País Vasco y Cataluña. Las dos comunidades han tendido claramente a la relación bilateral con el Estado español. No a una relación en la que interviniera toda España, sino a una relación bilateral. Eso fue el plan Ibarreche. Y bueno, Cataluña ya está pasado. Y ahora ya no quieren ni relación bilateral los independentistas. Digo Cataluña y no debería decir Cataluña. Los independentistas de Cataluña no quieren esa relación bilateral, pero la han querido. Lo que estaba en el estatut, en el último estatut, era esa relación bilateral. O sea, por una parte, esa cooperación no ha existido. Por otra parte, el reconocimiento de las singularidades, ese es uno de los temas que cuando se habla de cómo debería ser un modelo federal español, se insiste en que de algún modo hay que reconocer de una forma más satisfactoria aquello que tienen de singular, sobre todo las comunidades más singulares, digámoslo así. Clarificar más las competencias. ¿Qué hacemos con el concepto de nación? Ese es un tema, esa es la piedra que tenemos en el zapato. ¿Cataluña es una nación o no es una nación? ¿Es compatible la idea de nación, la idea de un Estado plurinacional, con la idea de un Estado federal? En teoría sí, porque la mayoría de los Estados federales dan a sus partes nombres muy diversos. En el caso de Estados Unidos, son Estados. En el caso de Alemania, son Lender, y uno de ellos es casi un Estado, Baviera. En el caso de Suiza, son cantones. ¿Por qué no naciones? Algunas. Pero claro, el problema de llamar nación después de todo el desarrollo que ha tenido ese concepto en el último conflicto es que toda nación aspira a ser un Estado. Y entonces ya tenemos metido ahí el derecho a la autodeterminación. Yo he citado muchas veces una afirmación de Jordi Soletura de los años 80, donde decía de una forma muy tajante el derecho a la autodeterminación es el fracaso del Estado de las autonomías. Y es verdad. Y seguramente también es el fracaso de un modelo federal. El que se cuele el derecho a decidir, ahora no le llamamos derecho a la autodeterminación, el derecho a decidir o cualquier otra fórmula que conduzca, que incentive esa dinámica hacia posturas independentistas. Pero bueno, tenemos Canadá, que es un Estado federal bastante modélico y que sin embargo tiene el Quebec. Y el Quebec tiene reconocido en la Constitución el derecho a decidir. Por lo tanto, yo creo que aquí en torno a esa idea fundamental de cooperar y al mismo tiempo reconocer las diferencias debemos seguir hablando mucho, discutiendo mucho, reflexionando sobre cómo conseguimos una mayor cooperación y un mayor reconocimiento. El otro punto al que me quería referir muy brevemente es el tema de las identidades. Yo creo que también cuando hablamos de un modelo federal y no solo explicamos en qué consiste o en qué debería consistir, sino por qué es el mejor proyecto posible en un mundo como el nuestro y en un mundo globalizado, yo añadiría que la opción federal es la única que puede rebatir los populismos. Precisamente porque de la misma forma que antes he dicho que hay que conciliar la unidad y la diversidad, hay que conciliar también las distintas identidades y hay que quitarse de en medio esa idea que es muy típica de los populismos, de los populismos de derechas, de los populismos racistas, de que la recuperación de una identidad patriótica, étnica, comunitaria, nacionalista, fuerte, es la manera de rebatir las consecuencias más negativas de la globalización. No es verdad. No debe ser esa la fórmula. También en teoría política, en filosofía política, desde hace unos 40 años, hay una corriente que pretende criticar las consecuencias más negativas del liberalismo, que son las de construir sociedades donde no hay cohesión social, donde hay un individualismo muy atomizado, lo que hay que hacer es recuperar la comunidad, los lazos comunitarios. No creo que se deba ir por ahí. Lo que hay que recuperar son lazos solidarios, lazos cívicos, conseguir unidades cada vez más amplias, que no vayan en detrimento de unidades más pequeñas y de identidades más cerradas sobre sí mismas, pero tenemos que ir hacia un mundo más cosmopolita, más abierto y menos homogéneo y menos cerrado sobre sí mismo. ¿Debo callarme? ¿O no? Bueno, quería acabar recuperando esa idea que he tomado al principio de Cannes. Cuando hablamos de federalismo tenemos que referirnos a un proyecto para España, un proyecto para Europa y si fuera posible que Cannes, el mismo Cannes pensaba que no era posible para un proyecto mundial. Pero hay una cosa muy interesante en lo que dice Cannes que es que esa idea de federación de todos los estados es una idea que se impone por lógica, es decir, no se impone solo desde un punto de vista ético podríamos decir, ¿no? Se impone por lógica porque es la única manera de convivir en paz si no hay ningún estado que domine sobre los demás. Es la misma idea que él con la que fundamenta su principio de la moralidad, el imperativo categórico, es la idea de que un deber moral es aquel deber que quisiéramos que asumera como propio toda la humanidad, que fuera universal. Esa idea se impone porque es lógica, es una cuestión de lógica, es una cuestión de racionalidad pura, ¿no? La racionalidad pura no existe en la realidad, en la realidad. La realidad está muy mezclada con sentimientos, con emociones, con pasiones, ¿no? Por eso, el proyecto federal que desde el punto de vista lógico nos parece absolutamente, o por lo menos me lo parece a mí, y se lo parecía a Cannes absolutamente irrefutable, en la práctica se ha de mezclar con otras cosas, ¿no? Bueno, nosotros hemos escrito un libro que intenta argumentar entre Joan Botella, Francesc Trillas, que está por aquí, y yo misma, que intenta explicar todo esto de una forma más extensa, Albert Solé después presentará su documental, aparte de venir a recabar apoyo moral federalista, o no somos catalanes y venimos también a pedir dinero, ¿no?, para que el documental se pueda llevar a cabo y creo que en darlo en una forma de imagen, ¿no?, es también introducir ese elemento más emotivo que capta más las voluntades de la gente, ¿no? El proyecto federal, yo creo que en la mente muchos lo tenemos claro y tenemos claro qué es lo que debe ser. No servirá de nada hacer una reforma sobre el papel, que también deberá hacerse, y hacer una reforma constitucional, si no hay de verdad voluntad de cambiar la cultura de este país, de cambiar el... El federalismo es un espíritu, es una manera de hacer las cosas, es una actitud de esa actitud de trabajar juntos, ¿no?, no solo de reconocernos como diferentes, que también, sino de trabajar conjuntamente para un proyecto común. Quería acabar solo recordando a Francisco Rubio Llorente que siempre nos ayudó mucho en este proyecto federal, fue de los primeros que se adhirió a la causa y que además estuvo aquí la primera vez que vinimos a hablar de esta cuestión. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Tiene la palabra ahora Joan Botella, como decíamos, decano de Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidente de Federalistas de Esquerra. Muchas gracias. Quiero empezar también por un capítulo de agradecimientos a nuestro moderador, a la casa que nos acoge de su presidente y a todos los que habéis venido. Cuando echó a andar Federalistas de Esquerra en 2012, aparecieron frecuentemente preguntas del estilo, tú sabes, el retintín, Federalistas de Esquerra, ¿sabes que los hay de derechas? O bien, ¿por qué sois de izquierdas? ¿Por qué no despistáis un poco? Y la motivación era sobre todo, digamos, la preocupación de los que promovían la creación de esta entidad ante, déjenme decirlo así, el embeleso que parte de las izquierdas constitucionales en Cataluña sentían ante el desarrollo del discurso del derecho a decidir o algo por el estilo. Frente a lo cual, lo que reivindicamos era que la auténtica tradición de las izquierdas en Cataluña y en el conjunto de España era la aspiración a crear una comunidad racionalmente reconciliada, es decir, estructurada de una manera federal, reconociéndose unos a otros las diferencias, reconociéndose las identidades variadas y buscando mecanismos conjuntos para abordar los problemas conjuntos. El federalismo no es una receta, no es una fórmula que se pueda aplicar, todos los ejemplos de estados federales que hay en el mundo son distintos entre sí porque es un modo de aproximarse al abordaje de los problemas propios de cada sociedad y estos problemas son distintos en cada sociedad. Por consiguiente, la apelación a la reivindicación federal y a integrar este binomio de federalistas e izquierdas nos lleva y más en serio a decir que seguramente hay muchas personas federalistas de derechas, lo que no es posible es ser de izquierdas y no ser federalista, ser de izquierdas y no basarse en el reconocimiento de la realidad de las cosas, en la voluntad de reconciliación y de cooperación. Tiene otra característica el federalismo que nos preocupa y que preocupa muchas veces a Victoria que es que es definitivamente antieroico. No tenemos himno, no tenemos banderas, no tenemos días señalados, cuesta organizar una gran manifestación aunque hay una manifestación muy importante en Roma dentro de diez días a favor de la Federación Europea. Apelamos más a la razón que a la épica. Me alegró mucho cuando la semana pasada la primera dirigente de un partido holandés, de un partido liberal progresista en Holanda dijo que la política, la buena política democrática es aburrida y me complació porque es una cosa que les he dicho mil y una veces a mis estudiantes en la facultad y porque conviene decírselo. En momentos en que crece la pasión en que la temperatura sube en ambas orillas del Ebro un tipo de planteamiento de ese tipo es necesario. Nosotros cuando echamos a andar por tanto había problemas en torno a los dos ejes en torno al término federalistas y en torno al término de izquierdas. En 2012 se asistía a una fuerte recentralización política a manos del gobierno Rajoy y por otra parte se asistía a la voluntad creciente de afirmar un proyecto independentista en Cataluña. Yo creo que no se ha sido siempre suficientemente consciente de que había dos problemas simultáneos. En primer lugar la efervescencia de un sector de la opinión pública en Cataluña y en segundo lugar las disfunciones que cada vez se manifiestan yo creo de manera más aguda en el funcionamiento y en la estructuración del estado de las autonomías. Entre el público hay algún colega y amigo economista que se ha destacado en el estudio de los problemas fiscales de nuestro país. Acabamos de ver cómo la reciente cumbre de presidentes de las comunidades autónomas se ponía de manifiesto un cierto capital de desconfianza recíproca en términos de deslealtad fiscal de unas comunidades respecto a otras. Anteayer se reunió las organizaciones patronales de Cataluña Valencia Murcia Almería y Baleares para poner sobre la mesa de conversaciones de nuevo la cuestión del corredor ferroviario mediterráneo. Es decir la estructuración en profundidad del Estado del conjunto de las Españas es problemática y requiere solución. No seré tan optimista como para decir que la solución que se adopte para el conjunto de España resuelva el problema que hoy hay en Cataluña pero ciertamente la extensión de la actitud independentista en Cataluña se debe a la percepción de que desde Madrid no hay respuesta o no se pone en marcha alguna iniciativa para mejorar las cosas. El independentismo ha estado siempre presente en la opinión pública catalana y concernía habitualmente algo así como el 15% de los ciudadanos. El crecimiento reciente hasta cotas del 40% o más se debe sin duda a la percepción de que déjenme decirlo entre comillas no somos queridos. Esta percepción no es justa pero lo importante en estos casos como saben bien no es que sea justa o no sino que cada uno siente lo que siente y no otra cosa. Yo no me atrevería a formular de manera positiva y declarada cuál es hoy la receta que proponemos porque hemos creído siempre que como una entidad plural nos corresponde hacer propuestas concretas y porque en segundo lugar estamos cada vez más integrados y cooperando con núcleos federales en Madrid en Andalucía o en otras zonas de España con los que queremos llegar a elaborar algún tipo de propuesta conjunta pero sí que me atrevo a definir en negativo cómo no debería ser esta propuesta con tres rasgos en primer lugar la respuesta que permita mejorar la situación y evitar que el conflicto vivido hoy en Cataluña se agrave demasiado esta respuesta no puede ser económica no es una cuestión de millones de euros de inversiones de infraestructuras o de temas similares es verdad que estos componentes están presentes pero el problema de fondo el problema fundamental yo creo que es un problema de reconocimiento es un problema de tal vez de percepción de no ser suficientemente queridos suficientemente reconocidos por esto en segundo lugar no puede ser una solución parcial una solución bilateral como justamente acaba de decir ahora mismo Victoria una solución parcial no resolvería no abordaría el problema general de las disfunciones del estado de las autonomías no resolvería las cuestiones que se han planteado a escala general porque se puede contentar a alguien pero esto no resolvería el problema esto no resolvería el otro lado del problema tenemos problemas generales que requieren abordaje conjunto raramente se puede encontrar algún problema relevante hoy que se pueda abordar a escala ya no digo de una comunidad autónoma es que ni de un conjunto de un país probablemente la mayoría de los problemas importantes que tenemos hoy desde la crisis medioambiental hasta la inmigración pasando por el terrorismo o el cambio tecnológico deben abordarse como mínimo a escala europea y en tercer lugar seguramente la solución que hay que adoptar no puede ser una solución simétrica y esto al final la razón es la profunda variedad de las tierras y de las gentes de este país de lo que a mí me gusta llamar las España el federalismo no es otra cosa que la aplicación a la política del principio de realidad las canarias están situadas a 6.000 kilómetros de Bruselas y van a estar y van a seguir estando allí transportar a alguien de las canarias a Madrid o a Bruselas es obviamente más costoso que transportar a alguien de Burgos o de Tarragona ¿por qué? porque la ubicación geográfica es un dato de la realidad por tanto significa que para garantizar la igualdad de derechos hemos de tratar desigualmente a la gente de Canarias que a la gente de Burgos porque moverlos es mucho más complejo del mismo modo el Estatuto de Autonomía del País Vasco y la propia Constitución Española del 78 le encargan a las instituciones vascas la defensa y la promoción de la lengua y de la cultura vasca y parece lógico que lo hagan y parece lógico que el Estatuto de Autonomía de por ejemplo Castilla-La Mancha no encargue al gobierno de Castilla-La Mancha la promoción del uso y de la difusión de la lengua vasca por tanto parece razonable admitir que los gobernantes vascos deben hacer algunas cosas más que los gobernantes de otras zonas y esto significa que nuevamente garantizar la igualdad de derechos garantizar el cumplimiento de la ley es imposible desde una aproximación estrictamente igualitaria como les digo no quiero extenderme en esto pero creo que los rasgos que definen mejor la propuesta de lo que hacemos son más bien rasgos negativos rasgos de reacción de disgusto ante el estado de las cosas que rasgos digamos definidores de una propuesta en positivo como les digo no la queremos hacer finalmente nuestra asociación nació en Cataluña no estamos solo en Cataluña entre la sala hay unos cuantos miembros militantes madrileños de federalistas de Esquerra estamos muy contentos de que estén aquí pero inevitablemente nos preguntan una y otra vez cómo está la situación en Cataluña qué va a pasar cómo va a evolucionar y yo creo que lo más honrado que se puede decir en términos de honradición intelectual es que hoy no hay nadie que sepa exactamente qué es lo que está previsto y qué es lo que va a pasar pero que es inevitable que se contemple cada vez con una mayor inquietud tal vez todavía no con preocupación pero sí con la inquietud necesaria derivada de la constatación de que no hay una dirección política clara en el movimiento independentista en Cataluña por tanto puede pasar cualquier cosa y en segundo lugar no hay visión clara de cuál es la respuesta o la propuesta que se hace desde el gobierno central hace un momento nuestro moderador me explicaba que siendo un poco extrañado ante ese enloquecimiento de la opinión pública catalana que iría contra la tradición de la sensatez la prudencia y el seño que se atribuye a los catalanes es difícil evitar recordar que a los catalanes se atribuye una dualidad entre el seño y la rauxa entre la sensatez y la insensatez y que a veces se manifiesta más una cosa que otra también para esto también para esto yo creo que un templar gaitas antiépico y antieroico como es el federalismo puede ser una buena aproximación y por esto aspiramos a extenderlo y contagiarlo por todas partes de las Españas muchas gracias muchas gracias Joan como decíamos vamos a pasar ahora a un pequeño avance del documental federal en el que está trabajando Albert Solé Albert Solé es periodista es director de documentales entre ellos algunos muy conocidos como Al final de la escapada o Bucarest en la memoria perdida un trabajo en el que reflexiona y bucea en su propia memoria y en la de su padre Jordi Solé Tura ¿verdad? Federal es un documental que pretende una aproximación global a la idea del federalismo y que está en producción y que como se ha señalado antes a la dificultad artística y documental se añade la dificultad económica por lo tanto recordamos que es un documental que se está haciendo gracias al crowdfunding y tienen toda la información disponible en la página de Federalistas de Izquierdas bien, vamos a pasar a ese pequeño teaser y después escuchamos a Albert la historia de la humanidad es la de una mezcla constante de pueblos grupos étnicos y culturas diferentes es la de una convivencia a menudo complicada cada asentamiento humano del planeta es el resultado de una superposición de orígenes y de identidades diversas cada vez más el mundo globalizado es cada vez más complejo de entender genera nuevos miedos y desigualdades nuevos desafíos las comunidades las comunidades cambian los movimientos migratorios son imparables ante la incertidumbre algunos optan por el repliegue identitario por la renacionalización y el cierre de fronteras pero la historia de Europa y en general la de todo el mundo es la de una discusión permanente sobre fronteras y territorios una pelea sin fin que ha costado millones de vidas el eterno recurso del enemigo exterior vuelve a funcionar políticamente la discusión entre una sociedad cerrada y otra abierta está en el centro del debate la globalización exige nuevos sistemas de gobernanza cada vez se necesitan más instituciones supranacionales más coordinación más diálogo las soluciones serán globales o no serán la única respuesta es entender el origen real de los problemas sin guerras de banderas y el valor de compartir las decisiones las concepciones más unidas y más fortemente nacionalistas se nourricen las unas de las otras el nacionalismo espanol y el nacionalismo catalán más duro creo que quieren estar en la presencia los unos de los otros porque como lo mencionaste eso dichotomiza la situación en las sociedades multiculturales el modelo federal se está imponiendo como el único que permite las soberanías compartidas la aceptación de las diferencias la responsabilidad de los pueblos sin poner en discusión permanente las reglas de convivencia pactadas pero es un modelo complejo de construir y fácil de destruir el federalismo produce emociones como la empatía establece esa posibilidad de ponernos en el lugar de otro es un sistema que genera solidaridad que genera igual respeto trabaja sus propias emociones con este documental queremos entender qué es y cómo funciona el federalismo entrevistando expertos contando historias personales queremos ver cómo transforma las reglas de convivencia social cómo cambia la vida cotidiana de la gente sin rehuir el debate ni la controversia son sistemas de valores diferentes yo creo que es muy difícil pero la vida imposible federar allo que es diferente los grans problemes solamente se aborden colectivamente y desde instancias cada vez superiores y por tanto la federación es casi inevitable el futuro es complejo y los modelos de gestión política también lo serán esto es lo que queremos entender esto es sobre lo que queremos reflexionar yo no conozco un sistema al mundo y que riesca a gobernar 500 millones de personas en así diversas de diversas língües etcétera etcétera que no sea un sistema federal yo no la pregunta a nivel de la gobernanza mundial yo digo que en los 30 años que van a venir 30 o 40 años llegaremos a la república federale europea la historia de la humanidad es la de una meta si podéis abrir Albert Soler si se me oye hola hola bueno buenas tardes y muchas muchas gracias por haber venido como como se ha dicho aquí ser federalista y de izquierda en estos momentos en en Cataluña es casi un deporte de riesgo porque porque no hace falta que os cite algunos de los ejemplos pero Raimón el cantante en un momento dado dijo que no tenía muy claro lo de lo de la independencia y directamente le boicotearon sus conciertos en el en el en el en el en el liceo ¿no? Carmen Machi la actriz firmó un documental pro federalismo y actores famosos catalanes llamaron al boicot a sus obras de teatro hay una situación que a veces no se percibe pero es francamente dura es francamente compleja y sobre todo como se decía aquí uno de los como decía André Lecour el el profesor quebecois es una situación dicotomizada y que por lo tanto interesa muchísimo a los a los a los a los partidos que que tienen el palo de la bandera por la mano lo sabemos y yo personalmente además soy especialmente pesimista porque es una situación sin fin es una situación que interesa muchísimo a las derechas o en este caso al partido que está sustituyendo a la derecha predominante en Cataluña que es Esquerra Republicana pero en esa dicotomía estamos atrapados estamos atrapados y alguien tiene que poner un palo en la rueda alguien lo tiene que hacer porque si no os aseguro y las experiencias de países y la propia situación canadiense nos habla mucho de ello estas situaciones se inquistan y acaban en una situación de impas ni para adelante ni para atrás y eso que en Canadá han dado pasos infinitos y son efectivamente un estado federal mucho más consolidado bien dicho esto yo diría que los que estamos aquí ya que yo soy hombre de cine diría que estamos solos ante el peligro en Cataluña muchas veces nos sentimos así dicho eso no solo se plantea un problema complicado que es el de intentar formalizar este espacio de diálogo en una situación dicotomizada sino que además yo como soy más chulo que un 8 encima meto en otro proyecto que es hacer una película sobre el federalismo que cuando uno lo dice ¿qué estás trabajando ahora? dicen el federalismo y de pronto la gente dice se dan una pero te has vuelto loco ¿no? ¿cómo se traduce eso en lenguaje audiovisual? ¿qué es tanto como decir cómo se traduce eso en un mensaje emocional? porque el cine al fin y al cabo nos habla de las emociones ¿no? y lo decíamos estamos si me permitís que haga una simplificación estamos vendiendo un producto estamos vendiendo una idea compleja en tiempos de simplificación intelectual en tiempos de Twitter de mensajes de 140 caracteres y estamos intentando vender diálogo en tiempos en que el paradigma parece ser el odio en que lo fácil y los mensajes que están triunfando son mensajes de división y nosotros estamos intentando vender pues vender diálogo armonía etcétera ¿no? o sea realmente estamos en momentos muy complicados de tal manera que cuando me empecé a plantear cómo traducir este problema que además yo creo que Joan Botella ha dado una clave importante y también Victoria ¿no? que es un tema de confianza la crisis la crisis es sobre todo un problema y permíteme que lo diga es un problema cultural el problema que tenemos ahora el espíritu de los constituyentes entre los cuales muchos de los que estáis aquí o mi propio padre estaba en poner una herramienta una herramienta suficientemente flexible como para que fuera utilizada según según la actitud según la voluntad según fuera evolucionando las ganas de construir algo en común yo creo que era una constitución pensada para evolucionar hacia un federalismo cooperativo y nos encontramos que en estos momentos no se ha ido hacia donde queríamos que se fuera ¿no? y la situación es mucho más de desconfianza que no de confianza y cooperación bien dicho esto como creo que en la esencia de ese problema de esa falta de confianza hay esa crisis cultural lo que me planteé es cómo convertir un producto cultural que estimulara una reflexión y que llevara hacia una acción política y aquí fue donde me planteé decir aparte de estas opiniones que aparte de recoger opiniones de gente que sabe mucho como los que me acompañan hoy en la mesa como muchos de los que estáis aquí gente que venís del mundo del mundo de la acción política o intelectuales cómo convertirlo eso y esa es mi función en la vida es cómo digerir cómo traducir esas ideas complejas en emociones comprensibles por el conjunto de la población y esto abarca gente en una cultura política específica y gente que necesita que entender algunas ideas básicas y tampoco quiere que entremos en debates muy complejos sobre si el federalismo es simétrico o simétrico o sobre las distintas las múltiples facetas que tiene el federalismo en cada lugar donde se aplica de tal manera que el reto ha sido convertir esas ideas intelectualmente complejas en emociones y por lo tanto lo que he querido es establecer tres niveles de reflexión uno el de los pensadores que son los que ponen que perfilan las grandes ideas sobre las cuales se articula el debate dos opinadores gente de comunidades locales que perciben y que necesiten y que reciben realmente los beneficios de los los beneficios de los problemas de países donde el debate está en su máxima vigencia eso puede ser por ejemplo pues estuvimos en Bélgica y fuimos a ver pues a gente de comunidades locales que nos contaban cómo se articula desde soluciones federales esa complejísima convivencia que tienen ahí en Bélgica y tres y ahí es donde está realmente el desafío explicando pequeñas historias personales que nos llevan a una reflexión global y eso pasa pues por ir por ejemplo como hemos estado en Grecia hablando con gente que acaba de cruzar la frontera que está estancada en estos campos de refugiados en este caso una chica afgana que ella nos habla desde la necesidad y desde un lenguaje muy epidérmico nos dice yo tengo un problema solucionármelo me da igual si abrir la frontera si la cerráis si os ponéis de acuerdo entre los países o no pero yo necesito yo tengo ese primer problema de tal manera que tenemos esos tres niveles de reflexión y pasamos de lo local a lo global de la reflexión pequeña a la reflexión general porque efectivamente tal como se decía el problema de los refugiados como el problema de la contaminación como tantos problemas se tienen que abordar necesariamente a nivel global no hay otra por mucho que lo explica bien Paolo Vaca el presidente de Federalistas Europeos por mucho que volviendo al tema de los de los refugiados por mucho que pongamos fronteras y que cada país cierre su pequeño espacio obviamente el flujo va a pasar por el país de al lado y el problema no se soluciona si no es a nivel de una reflexión global de tal manera que ese ha sido un poquito el objetivo pasar de lo de lo de lo local a lo global estimular la reflexión en varios en varios niveles en varios planos y bueno seguimos es un proyecto que está vivo que sigue evolucionando que seguimos como seguimos financiando pues según lo vamos financiando según van entrando algunos dineros en las plataformas de crowdfunding pues nos permite ir a una siguiente localización recoger más historias e ir enriqueciendo esa historia entonces yo lo que más me gusta de este proyecto es uno el lujo de poder escuchar de poder entrevistar a gente que sabe mucho y dos el lujo de poder preguntarme constantemente donde se producen situaciones situaciones personales que nos lleven que nos permitan esta reflexión ahora el siguiente objetivo es ir a Canadá donde ahí se produce también esa triple confrontación entre dos comunidades lingüísticas que además tienen que negociar con las comunidades indígenas con lo cual es un doble es un doble un doble de discurso que es muy interesante bien os decía esto porque porque al final no sabemos muy bien cómo acabará pero sí estamos seguros de que podremos disponer dentro de un tiempo de una herramienta que nos hablará en el lenguaje audiovisual por lo tanto y en el lenguaje de las emociones por lo tanto en el lenguaje que nos permitirá acceder a audiencias amplias que nos permitirá fomentar ese debate y en eso estamos y en eso estamos y os pedimos ayuda y os pedimos que nos ayudéis ya no solo dando difundiendo las plataformas difundiendo el proyecto entre vuestras redes de vuestras organizaciones sino también contribuyendo contribuyendo al debate de alguna forma lo que os estamos pidiendo es nos lo tenemos que creer nos lo tenemos que creer y no hace falta que os lo diga dentro de la izquierda en este país nos lo creemos a medias nos lo creemos a medias y si no nos lo creemos mucho si no no le ponemos pasión a esta idea sabiendo que posiblemente es la única manera de solucionar la actual situación dicotomizada si no nos lo creemos mucho si no ponemos un palo en la rueda de ese juego perfecto entre nacionalismos que decía aquí André Lecour no lo solucionaremos y nos vamos a quedar todos bien jodidos con perdón es decir no conseguiremos encontrar nuestro propio espacio como fuerza de izquierda y romper esta dinámica endemoniada por lo tanto lo que ellos os pido es que nos ayudéis que nos ayudéis a que os lo creáis que nos ayudéis a difundir la idea que la transmitáis entre vuestras todas vuestras redes vuestros movimientos vuestros partidos y a ver si conseguimos realmente trasladar el mensaje esencial que es el que nos da aquí Ramón Maiz que es que el federalismo o sea las emociones no solo están del lado de los nacionalismos no solo están del lado de los del nacionalismo español versus el nacionalismo del independismo catalán etcétera las emociones el federalismo dispone de un amplio elenco elenco de emociones propias de la solidaridad de compartir de la generosidad de todo esto todo esto de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos y todo lo que tenemos que reivindicar con pasión con pasión porque si no entramos en el terreno de la pasión aparte de de construir un modelo político que necesariamente como decís se encuentra en una zona de necesaria ambigüedad aparte de eso sí que tenemos que ser capaces de venderlo con pasión y eso quiere decir mostrarnos muy orgullosos de lo que estamos defendiendo y meternos en el terreno de las emociones sin miedo sin miedo estamos vendiendo algo muy poderoso en contra de este tiempo de odios estamos vendiendo generosidad estamos vendiendo construcción estamos vendiendo utopía y eso es lo que os animo a que nos ayudéis a difundir muchas gracias muchas gracias Albert nos habíamos comprometido a que el acto durara aproximadamente una hora tenemos el tiempo exacto ahora mismo pero tenemos unos minutos porque sería interesante saber si alguien del público quiere participar y también veo mucha voz autorizada en la primera fila Cristina Almeida Merced Perea Gregorio Cámara Sartorius Fernández Torcholena Valenciano Francisco Fernández Barugán Merichel Batet Carlos Jiménez Villarejo en fin hay para José Borrell perdón si me salto alguien pero hay para escribir dos o tres libros ¿quién quiere comentar algo? por favor Sí, soy Ricardo García Mira actualmente diputado en el Congreso y ex profesor de psicología social en la Universidad de la Colonia y bueno estuve escuchando muy atentamente felicito por la organización del acto porque es muy actual muy necesario discutir y comentar todos estos temas sobre todo en una situación de globalidad como la que se vive en una situación que se comprende poco por el promedio general de la ciudadanía esto claro clama por dos procesos comprender la plurinacionalidad y la multiculturalidad y poder vivir en espacios comunes de convivencia y entendimiento también pasa por procesos de aprendizaje social y también de procesos donde se pueda discutir sobre sobre modelos diferentes de gobernanza pues aprendizaje social y gobernanza para mí son dos elementos básicos que se precisan y que los partidos políticos hemos sido también responsables quizás por un enfoque equivocado de trasladar esa complejidad que dices a la emoción y claro que nos deja muy al borde del prejuicio y de considerar pues claro ideas como que claro si todos hablamos una misma lengua en castellano porque vamos a estar enredando con otras lenguas y tal si nos podemos comunicar claro ese discurso que ha calado un sector importante de la población y que resulta finalmente claro tan irrespetuoso con todas las comunidades que ocupamos este espacio dentro de un modelo lingüístico también equivocado como el que se desarrolló inicialmente en la constitución que nos hizo entender verdaderamente mal lo que eran las otras lenguas que convivían en este espacio y nos llevó a un proceso claro un proceso absolutamente lleno de prejuicio y lleno de descategorización social si atendemos un poco todos los desarrollos de la teoría de la identidad y la categorización social que nos deja la Universidad de Ginebra en el caso del profesor Duais o también todos los teóricos clásicos de Tachfeld Turner que tanto escribieron sobre la categorización social y sobre la idea de la posibilidad de convivencia de identidades múltiples en una persona capaces de convivir en ese espacio capaces de respetar esos espacios multiculturales pero bueno yo lo que quisiera llamar la atención es sobre en ese camino hacia la emoción que tú comentas que es muy importante la labor y ahí son muy responsables los partidos y las organizaciones sociales de hacer comprender cuál es este nuevo contexto de globalidad y ese contexto tienen responsabilidad las organizaciones que están innovando socialmente porque están proponiendo nuevos modelos de comprender la realidad de comprender la globalidad entonces aprendizaje social gobernanza me parecen más importantes que las emociones las emociones te dejan ahí un espacio muy manipulable a veces es muy útil y muy comprensible porque es humano pero también es muy manipulable entonces yo creo que esa es la idea aprendizaje y gobernanza para caminar hacia una innovación social que transforme verdaderamente la comprensión de la realidad muchas gracias Carlos Jiménez Villarejo por favor si se puede pegar el micrófono un poco a la boca porque hay algún problema es un minuto o sea no mi intervención es brevísima solo quiero expresar mi gratitud en nombre de federalistas de Esquerra porque como por razones personales o de salud está en la última fila y posiblemente nadie ha advertido que está aquí es expresar mi gratitud a la máxima autoridad de esta ciudad a la alcaldesa señora Manuela Carmena que nos acompaña hoy nada más gracias gracias muchas gracias yo en primer lugar quiero felicitaros me he sentido fantásticamente bien porque ahora hay un momento que la palabra federalismo está en retroceso yo como profesor de relaciones internacionales sin embargo veo que en el mundo los grandes países son federales y cada vez más y sin embargo por ejemplo en España e incluso en Europa nos cuesta en un momento en que en Europa estamos ya en una base de federalismo con todos los apellidos que queramos supranacional intergobernamental me da igual nos cuesta trabajo reconocer el famoso libro blanco que se acaba de presentar el quinto escenario federalista no lo pone suman en el 50 dijo bien claro que quería la primera la primera etapa de la federación europea han pasado 70 años hemos creado la federación estamos en una supranacionalidad ejerciendo competencias soberanas en común y no nos atrevemos a decir que ya estamos en ello me he sentido completamente gratificado con vosotros muchas gracias muchas gracias me ha gustado especialmente lo de la emoción o sea que hay que poner la emoción a la cosa porque lo del federalismo suena a una especie de técnica que está reservada a los catedráticos de derecho constitucional o de filosofía política pero una especie de máquina cuyo funcionamiento escapa al común de los mortales no tiene emoción la palabra y la batalla que se libra está en el terreno de las emociones me he llegado a poner una al lado de otra las declaraciones de Salmon de Farage y del secretario general de Esquerra Republicana que ahora no me acuerdo cómo se llama de los tres son absolutamente paralelas idénticas idénticas son intercambiables y apelan claramente a las tripas a la tribu apelan a la emoción el repliegue identitario nosotros somos nosotros y nosotros nos lo montamos mejor solos lo ha dicho el que ha aparecido también de Esquerra Republicana diciendo no se pueden unir las cosas diferentes somos tan diferentes que no nos podemos unir bueno y eso es una apelación a la tripa funciona mucho mejor que el razonamiento por otra parte nada complicado lo habéis explicado aquí tampoco es tan difícil de entender pero la batalla la estamos perdiendo simplemente porque no hemos sido capaces de apelar a la razón hemos ido demasiado lejos en eso del antieroísmo y la antiépica porque hemos caído en la frialdad del razonamiento habría que añadirle un poco de emoción a la historia si queremos que alguien la compre y hay muchos en Cataluña que manifiestamente no la quieren comprar están ya demasiado lejos están en él somos demasiado diferentes para podernos unir y hay que reconocer que desde Puyol cuando se inventó el estado de las autonomías los nacionalistas en el gobierno de las comunidades autónomas las dos que habéis citado no llegaron allí para desarrollar una comunidad autónoma llegaron allí para utilizar conscientemente los instrumentos del poder para fomentar el sentimiento nacional que acabará conduciendo la independencia y hemos sido lo suficientemente ciegos o no sé cómo llamarle para dejar hacer y durante muchos años han utilizado los instrumentos políticos a su alcance no para construir una comunidad política compatible con las demás dentro de una estructura federal del estado sino para alimentar las tripas para alimentar la tripa para desarrollar el concepto de tribu para sentar nosotros frente a los demás y el resultado es lo que tenemos ahora el resultado es que como durante muchos años no les hemos hecho frente con emociones y con razones ni siquiera con razones pues ahora tenemos una llamada a la tribu que será muy difícil de hacer volver marcha atrás el camino sin duda es el que proponéis el que hay que hacerlo con vídeos y con historias y con todo lo que tengamos a nuestro alcance pero yo me pregunto si llegamos ya a tiempo o si no hay ese concepto de somos diferentes yo me pregunto pero diferentes en qué yo soy catalán y joder y en qué soy diferente de todos los demás en qué consisten mis hechos diferenciales en qué soy distinto yo de vosotros en que hablo una lengua diferente bien, de acuerdo y qué más que tengo un derecho civil que tiene algunas particularidades vale, de acuerdo y qué más o sea, cuáles son los elementos diferenciales que constituyen algo tan radicalmente distinto que me hace imposible de unirme bueno, pues contra eso también hay que luchar sí, hay un elemento diferencial pero este elemento diferencial no es el que separa un marciano de un terrícola ni mucho menos muchas gracias bueno, muy brevemente yo quisiera felicitar por este acto porque la verdad es que ha sido francamente emocionante nos ha tocado la fibra de la emoción sobre todo la última intervención y creo que por ahí tenemos que ir yo reconozco que muchas veces los profesores de derecho institucional como nos metemos en más complejidades organizativas que son muchas pues a veces podemos caer en la falta de no ponerle la emoción necesaria cuando explicamos la idea federal y creo que tenemos que ir por ahí porque nadie puede afirmar que el federalismo sea solo técnica el federalismo es ideología es ideología democrática es ideología democrática porque multiplica la democracia multiplica la democracia en tanto en cuanto genera un espacio de división del poder tanto a nivel horizontal como a nivel vertical y por tanto eso produce síntesis dialéctica como decía García Pelayo entre unidad y diversidad y eso produce mayor participación democrática en todos los niveles y eso produce también co-gobierno de los diferentes territorios ese es el gran valor que tiene el principio federal por tanto hay que reivindicar la idea ideológica la ideología democrática que subyace en el federalismo porque eso es lo que nos va a permitir efectivamente reconstruir las condiciones de vida en común eso es lo que nos va a permitir efectivamente si llegamos a acercar a esta idea que realmente hagamos realidad ese gran lema de libertad igualdad fraternidad y yo añadiría solidaridad que es lo que puede conseguir el federalismo muchas gracias hola buenas tardes yo he llegado tarde como siempre pero no me lo ha permitido este tráfico que tiene esa señora que estaba atrás es mentira no es ella pero en cualquier caso quería venir expresamente y he llegado o sea lo más emocionante por lo menos a las emociones de Albert y yo era una persona emocionada de Cataluña y he sido toda mi vida una apasionada y en mi vida hay muchas emociones la verdad que me la han ido regando un poquito y apagándomela porque claro verme ahora discutiendo de federalismo con el señor Artur Mas que bueno que casi en su tiempo era el demonio el federalismo y ahora parece que es el independentismo y entonces se han cambiado los papeles antes íbamos a buscar libertad a Cataluña yo me acuerdo de siempre de antes en el franquismo luego se puso un poco antigüina cuando vino el puyol y todo eso y se empezó a entrar pero la verdad que ahora te da una sensación de que otra vez los trapos hay que agarrarse a los trapos envolverse en las banderas y yo desde que vi la primera sentencia americana que no condenaban a los que habían quemado la bandera porque decían que era un trapo pues yo ahora ya para mí son trapos y entonces cuando veo que con los trapos nos han pegado en la cabeza con el trapo español nos pegan en la cabeza con el trapo catalán nos pagan con la estelada con todo pues la verdad que yo creo que el sentido de la emoción tiene que estar en el sentido de nuestro compromiso ideológico yo por lo menos no entiendo una Cataluña individualizada aislada y bueno y muy independiente pero eso lo están forzando hoy las fuerzas más negras de toda Europa frente a esa Europa que yo la estaba criticando por las políticas europeas pues ahora la vamos a tener que defender para ver si la logramos animar pues cuando entramos a Europa queríamos que entramos a la democracia y a la solidaridad y hoy mira que ya hemos podido tener la alegría de que no hayan ganado en Holanda pero vamos que están en Francia que están en todo el individualismo que es tanto como el odio y como esto por lo tanto la emoción es que la estamos viviendo la emoción de los refugiados el sentir de lo que está pasando en un país además como este que ha sido de refugiados yo desde luego seré una apasionada para defender el federalismo que antes lo teníamos en Izquierda Unida de toda la vida sin hacer ostentación así como calladito como una cosa normal de convivencia y ahora lo vamos a tener como un recuerdo del pasado y sacarlo aquí a la emoción y a decir venga ya que si yo tengo que esperar que el señor Artur con la CUP vaya a sacar a Cataluña de tal bueno con la izquierda republicana que ya la hemos tenido cercana en otros momentos pues yo me parece que vamos a un error tremendo y desde luego en lo que pueda mi emoción se va a poner al servicio de no conseguir el sentido de la independencia egoísta sino el sentido de la solidaridad y de la libertad que me parece fundamental Muy bien ¿Hay alguna intervención más? Pues nada lo he dicho Ah perdón una última intervención Allí al punto Disculpe Yo me llamo Jesús Rubio Huerta soy profesor de universidad y quiero agradeceros las presentaciones me ha parecido un acto estupendo donde yo creo que han quedado Si se lo puede pegar a la boca mejor Así funciona mejor No quiero decir que me parece que están claros los planteamientos la idea de A ver si por favor pueden modular eso un poco que es imposible Si no casi igual mejor que hable sin micrófono yo creo que le escuchamos No Lo que quería decir es que vamos a funcionar y la foto del asunto como decían es que está claro y además la cultura del pacto de ofrecerse como alternativa estamos viendo aparte de nada también me ha encantado la idea de la pasión que hablemos de pasión mi invitación es que La próxima en Madrid la hacemos en la universidad Pues lo dicho muchas gracias a todos por su participación y por su presencia Buenas tardes Gracias Gracias.